Por iniciativa del Honorable Consejo Deliberante, se descubrió una placa en homenaje al recordado músico maipuense Vicente Titillaneo, al cumplirse un año de su fallecimiento. La cita fue en la Plaza San Martín, en la esquina de Alsina y Belgrano, donde se encuentra el Monumento al Tango. Asistieron autoridades, familiares y amigos del banderionista. Damos inicio a la ceremonia de homenaje al banderionista maipuense Vicente Alberto Llaneo, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú, en el primer aniversario de su partida física y en el marco del rescate del patrimonio cultural intangible y la memoria de la comunidad. Por ese objetivo, será descubierta una placa recordatoria sobre su figura en el Monumento al Tango, iniciativa del Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipú. Maipú, 10 de mayo de 2016, visto la necesidad de destacar a las figuras artísticas y del ámbito de la cultura que ha dado nuestra comunidad maipuense. Y considerando la reciente partida del gran músico, profesor y director musical Vicente Alberto Llaneo, quien nació el 16 de abril de 1927 y falleció el 28 de julio de 2015. En su biografía se recuerda a este primer hijo de cinco hermanos y único varón que a los 14 años comenzó a estudiar música con quien sería su padre artístico, el señor Horacio Galetti. Integró la orquesta típica y jazz de este director musical por muchos años y la banda municipal allá por los años 40. Fue profesor de la misma para jóvenes maipuenses, integró el coro municipal y el coro parroquial, interpretando el órgano en las misas parroquiales. Gracias. 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 Merecido homenaje, señor Cabril. Muy contento de estar, de compartir con ustedes este homenaje al querido amigo con el cual compartí más de nueve años todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en la hora del tango en Radio Maipú, cosa que forjó una amistad que va a ser inolvidable y que, bueno, de la misma manera y en la misma proporción es que lo estamos extrañando a Titi, que era un personaje insustituible. No solo como músico, como persona y desde el punto de vista de la difusión de la música ciudadana, para mí era una cosa muy especial hablar de un artista de tango, de troilo, de frecedo, de maderna y que Titi me diga, mira, yo estuve cuando debutó esa orquesta, porque nos llevaba a Galetti muy jovencitos a Buenos Aires a compartir. O sea que él vio en persona a los monstruos de la mejor época del tango, yo siempre eso lo resalto. Las anécdotas de conocer a Piazzolla en un campo, en un día de lluvia y que Piazzolla los venga a buscar a él y a Galetti en un sulki manejando Piazzolla. Estoy hablando de Piazzolla. Titi tomaba Piazzolla tocar al bandoneo. Claro, claro. Bueno, todo eso era motivo de lindos momentos, de cosas muy agradables. Bueno, yo fui integrante de la comisión de la Peña Belforibri en muchos años y creo que a través de ese puente, tanto Llaneo como Vargas, enseguida, un día que los llevé a una reunión de la Peña, dije, ¿dónde está la solicitud? Hacerme socio, yo quiero estar acá, porque a ellos les encantaba también ir a Dolores. Y eso para mí me hacía bien porque, bueno, de alguna manera era el puente. Y también allá lo pasábamos bárbaro, con la maestra payadora, con un señor Mario Quintana, que nos recibía en su casa, que era como un museo, un anticuario, un hombre que cultivaba también las tradiciones, pero con un humor comparable con el de Llaneo. Y era un contrapunto, así que te imaginas que eso se hacía. ¿Te acordarían a las 3, las 4 de la mañana? Una cosa hermosa. ¿Y amaban al bandoneón que se lo llevó? Lo salvó, lo salvó al bandoneón, porque no lo quería dejar. Y creo que había, claro, la orquesta dejaba los instrumentos porque estaban tocando todos los días, era carnaval. Entonces, ¿qué? Llevarte un contrabajo hasta tu casa, un piano. Y dicen que se quemó todo, que no se salvó nada. Y él se llevó el bandoneón a su casa y lo rescató. Así que, bueno, siempre los lazos familiares y artísticos entre Dolores y Maipú siempre se han cultivado. Así que, bueno, en esa huella estamos. Y el tango sigue vivo. Y el tango sigue vivo, aunque lo quieran matar, dijo Jorge Vidal. Esperemos que, bueno, que vaya tomando sus formas de acuerdo a la evolución y a las nuevas generaciones, pero sin perder la esencia, lógicamente.